Mícher, tiene el uso de la palabra por la Comisión de Estudios Legislativos Primera, la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. Buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Hago el uso de la voz como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera para presentar el dictamen por el que se reforman 13 leyes del orden federal y general mediante las cuales se articuló esta reforma en materia laboral con la finalidad de hacer realidad el derecho a la igualdad salarial entre mujeres y hombres sin distinción de raza, de identidad de género, orientación sexual, edad, discapacidades, condición social, económica, de salud o jurídica. Se trata de una reforma histórica en la materia que llega justo en la semana en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. No es una casualidad, ya que a pesar de que el derecho a la igualdad salarial está reconocido en nuestra Constitución y que representa una obligación para nuestro país que proviene de las soluciones de la Organización Internacional del Trabajo, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. A pesar de dichos compromisos, nunca se había legislado para fortalecer las reglas como lo estamos haciendo hoy para garantizar dicho cumplimiento. Un estudio de la Organización Internacional, OFMAC, cuyo trabajo está enfocado a poner fin a la injusticia y la pobreza y acabar con la desigualdad, revela que en nuestro país el 58% de las personas en situación de vulnerabilidad laboral son mujeres y que el 64% de las personas trabajadoras con bajos salarios son mujeres. Por lo que para crear paridad en el salario, las mujeres tendrían que laborar meses de 35 días. En este sentido, la OSD destaca que uno de los retos más importantes a combatir de la desigualdad entre mujeres y hombres es la brecha salarial de género. Por ello, debemos reconocer la voluntad de todas las fuerzas políticas representadas en este Senado para sacar adelante la reforma entre las principales modificaciones que se realizaron para garantizar la igualdad salarial a través de las 13 leyes que se reformaron y adicionaron. Están las siguientes. Uno, que se enriquece la definición del trabajo digno a fin de dejar en claro que este se hace realidad cuando no existe discriminación por el origen étnico, nacional, color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, el embarazo, la identidad de género, el estado civil, las responsabilidades familiares o cualquier otro motivo además de lo ya previsto en esta ley. Dos, como una forma de violencia económica y violencia laboral, se establece cualquier manifestación que provoque o perpetúe la brecha de género o la percepción de un salario menor por trabajo igual. Tres, que se incorpora también la definición de brecha de género como un indicador para el establecimiento de políticas públicas que pongan fin a la desigualdad salarial. Se establece la definición de igualdad salarial como un principio de derecho que tiene como finalidad garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo laboral. Cinco, se incorpora la obligación de las autoridades competentes de diseñar e implementar políticas públicas para eliminar en los sectores público y privado la brecha de género, en especial la salarial. Seis, se establecen diversas disposiciones que tienen como finalidad obligar a las autoridades y empleadores a garantizar el principio de igualdad salarial en los términos del artículo 123 constitucional. También se establece como principio rectores la igualdad de género, así como la igualdad salarial, los cuales deberán ser atendidos por autoridades y empleadores. Ocho, se incorporan disposiciones que obligan a fijar salarios con base en criterios objetivos que respeten el principio de igualdad salarial en todos los ámbitos laborales, público y privado. También se prohíbe la compensación o práctica que incida en las percepciones económicas de las y los trabajadores. Senadoras y senadores, esta reforma significa un cambio de hecho y de derecho que dará un giro al mundo laboral en México a favor de una verdadera igualdad laboral. No obstante, como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, tengo la obligación moral de señalar que esta reforma es preferida, por lo que estaremos pendientes de ver los efectos de su aplicación para que, de ser necesario, evidentemente también se hagan formas que permitan la consolidación de esta ley dentro de la sociedad. Finalmente, desde aquí reitero mi compromiso con las y los mexicanos para continuar impulsando las reformas que impulsen el desarrollo de las familias mexicanas. Muchas gracias. Es cuanto.